Música Porque la hipótesis de partida, es decir, lo que yo creía que podía suceder, pues no era cierto. ¿Queda claro? Esto es fundamental, señores, entender los pasos que sirve un científico para poder realizar un experimento. ¿Hasta aquí todo el mundo? Pues ahora vamos a ver en qué consiste ese experimento que vamos a realizar. ¿Queda claro? Muy bien. Pasamos entonces a la tarea 2, proyectos de investigación. Salimos de aquí. Y aquí. Estamos en tarea 1, ¿no? Vamos hacia atrás. Y nos metemos aquí. Tarea 2. No, me he equivocado, señores. Unidad didáctica 1, tarea 2, proyectos de investigación. Que realiza un científico en la búsqueda de información. ¿Por qué? Tú imagínate que yo voy a investigar algo que ya se ha investigado. ¿Tiene algún sentido? No. No tiene ningún sentido. Entonces, un buen científico busca información sobre lo que va a experimentar. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué búsqueda de información vamos a realizar nosotros? Nosotros vamos a trabajar con una serie de materiales. Entonces, yo quiero que me busquéis información de esos materiales con los que vamos a trabajar. ¿Estamos? Sí. Esa búsqueda de información vamos a utilizar la técnica del PUNTE. ¿Os acordáis de la técnica del PUNTE? No. No. Vamos a ver. Yere, ¿vamos a repasar un poquito el trabajo cooperativo? ¿Qué técnica de trabajo cooperativo hemos utilizado? El polio miratorio. 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 ¿Os acordáis, no? Sí. Poníamos un polio y iba girando en todos los miembros del equipo y iba haciendo aportaciones. Vale. Muy bien. Otra técnica. ¿No es 1-2-4? La técnica 1-2-4. Primero trabajábamos individualmente, luego por pareja y luego eran todos los miembros del equipo. ¿Cierto? Sí. ¿Cuál más? ¿Por ahora? Estamos utilizando poquitas, la estamos aceptando. ¿Alma, te parece que me ha estado hablando? Sí, para decir algo de otro. Pues vamos a utilizar una nueva técnica que es la técnica del PUNTE. ¿Vale? ¿En qué consiste? Imagínate que yo tengo que buscar información de 10 palabras. Yo sola. ¿Vale? Es mucho trabajo, ¿no? Sí. ¿Y es lo que hacemos? Realizamos. ¿Y ve? Repartimos el trabajo entre todos los compañeros. Repartimos el trabajo entre todos los compañeros. Con lo cual estamos facilitando el trabajo. Y una vez que hemos repartido el trabajo entre todos los compañeros, Antonio, ¿qué es lo que hacemos? Porque yo he repartido y he hecho mi trabajo. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Me lo quedo yo para mí para siempre o tiene que haber un segundo paso? Que yo hago la parte que me haya dejado y después, digamos, y yo hago la parte de Adriana, y ya que hace mi parte, y así, y no todo el mundo hace lo que ha buscado. Pero eso va acompañado también de una apuesta en común, ¿no? Para ver si estamos de acuerdo y discutimos. Y si algún compañero no ha entendido algo o se ha quedado atrás, ¿qué es lo que se hace? Si un compañero no entiende algo. Echarle una manita. No hacemos la tarea del compañero. Únicamente le echamos una manita al compañero si tiene algo de dificultad o se ha quedado enfisado o no ha entendido algo. Pero no hacemos la tarea del compañero, ¿eh? Así no le estamos ayudando en nada. ¿Queda claro? Entonces, utilizando esta técnica del puzzle, va a buscar información de alguno de los materiales que vamos a utilizar en el experimento. ¿Os parece? Los materiales los tenemos aquí. Vamos a ver. Vamos a utilizar tres sustancias de álbum. Las voy a poner en pizarra, ¿eh? Tres líquidos que van a ser el agua, aceite y miel. Y vamos a utilizar algunos sólidos. ¿Vale? Ese sólido sería la manzana, sería el corcho, el tapón de corcho, ¿vale? Sería el tornillo y una brilla. ¿Vale? Este material que tenemos que traer de casa, lo mismo, haremos una distribución para ver qué se trae cada pie, ¿vale? Pero ahora mismo lo que tenemos que investigar es información. Vamos a obtener información de los materiales que vamos a utilizar. Dime, Nacho. ¿Los materiales que traen los materiales? No, no, no. Yo iré diciendo poco a poco con la cuándo hay que traerlo, porque no tiene sentido meterlo en el lunes en el laboratorio si todavía no hemos investigado, no hemos visto hipótesis, no hemos diseñado nuestros experimentos. Cuando estemos preparados, yo avisaré, señores, mañana hay que traer material. ¿Vale? Mientras tanto, nada. Dime. Una vez que hemos traído la información, yo os voy a dar un tiempo, ¿vale? Y en ese tiempo tenemos que hacer nuestra apuesta en común y completar la información que nos falta. ¿Ha quedado claro? ¿Todo el mundo lo tiene claro? Sí. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo tiene que tener en su cuaderno? ¿Vale? Muy bien. Voy a dar un tiempo de unos ocho. Voy a dar un tiempo de unos ocho minutos aproximadamente, ¿vale? Hacemos una apuesta en común y la apuntamos en nuestro cuadro. ¿Sí? Bien. Y yo cuando digo que trabajamos en el equipo, ¿qué digo? ¿Hablar bajito o susurro? Susurro. ¿Estábamos hablando en susurro? No. ¿Queda claro? Sí. ¿Responsables del equipo que lo tuvimos el otro día? No. Tenemos que... Entonces era en el otro... Sí, ¿no? Sí, lo dibujamos, no lo dibujamos. No lo dibujamos. Vamos a ver. Elegir cada equipo. Hasta que ya se formen los equipos de crítico. Elegir a un responsable del sonido de un caso. De tal manera que lo mismo que tenemos un cuarta voz, que es el que expresa la opinión del equipo, tenemos que tener a alguien responsable de controlar que todo el mundo hable susurro. ¿Vale? Yo no... ¿Vale? Y ojo. Susurro no es hablar bajito. Porque en este entonces cada vez levamos el tono de voz, no me estoy enterando y volvemos a elevar y cada vez más. Y así desde luego nos podemos bajar. ¿Hemos elegido al representante del susurro? Sí. Venga. Un metodillo para elegir al representante del susurro. Vale. ¿Todo el mundo? Vamos a ver si lo cumplimos. La manzana, aquí la vamos a ver. ¿Hasta? ¿Es tan bien? ¿Sí? En su caderno toda la información, no solo la suya, toda. Lo que hemos hecho es facilitar el trabajo. En lugar de tener que buscar 10, pues hemos buscado 12. Pero luego la tenemos que tener en nuestro cuaderno, esa información. Y hacer una apuesta en común con nuestro equipo. ¿Queda claro? Vamos a ver, se trata de una pequeña definición, un par de líneas o tres. No hace falta comprear su perfecto. Hacemos un resumen para que nos queden las cosas un poquito más claras. ¿Queda claro? El primer experimento. En nuestro recipiente, yo voy a añadir tres líquidos. Agua, miel y aceite. ¿Vale? Vuestra hipótesis consistirá en cómo creéis vosotros que se van a disponer estos tres líquidos dentro del recipiente. No quiero respuesta. Os daré un tiempo. Para que individualmente cada uno ponga lo que cree que va a pasar. Eso lo llamamos hipótesis. ¿Sí? Y luego haremos una apuesta en común. Y tendremos que elegir, en este caso, por ejemplo, una de las cinco hipótesis. Si hemos coincidido, fantástico. Si no hemos coincidido, tenemos que aprender a ponernos de acuerdo y elegir solo uno. Dime eso. ¿Lo podemos hacer en el mismo folio que... Ahora vamos. ¿Estamos? Vale. Tenemos una segunda parte del experimento. En ese mismo recipiente donde hemos añadido los líquidos y que se han dispuesto en una posición, pero no sé coler, puedo elaborar los coles, pero no sé, ni pacientes ciertas como él. Tengo que añadir las sustancias sólidas, manzana, tornillo, la vela y el tapón de corcho. Y tengo que volver a hacer una hipótesis de cómo yo creo que los materiales se van a disponer una vez que yo añada los sólidos a los líquidos. ¿Estamos? Y las hipótesis. Siempre hay una primera parte individual, lo que yo creo que puede pasar. Tiene una apuesta en común en equipo y hay que elegir una. En la segunda hipótesis volvemos a repetir el mismo proceso. Primero individual, la que yo creo, todo esto lo está en el cuaderno. Y una segunda parte, que decidimos en equipo, solo una hipótesis. La que creamos más acertada. Esa hipótesis podrá ser verdadera o podrá ser falsa. Para eso nos vamos a ir al laboratorio para hacer un experimento, para ver cuál de las dos o tres o cuatro hipótesis sería la verdadera. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a ver. En el primer caso, os voy a dejar un par de minutos para que individualmente elaboreis una hipótesis en el caso A y una hipótesis en el caso B. Y luego ya tengo una apuesta en común. Por aquí hay que usarlo. Un rojo. Un rojo. Un rojo. Un rojo. Un rojo. Un rojo. Gracias por ver el video.